Mi nombre es José María Allagüe. Soy técnico en diagnóstico por imagen. Llevo 25 años en Sanitas. Ahora mismo soy coordinador del Servicio de Radiología como mi compañero Estor del Río. Es un equipo muy intuitivo y muy fácil de usar. La calidad de imagen es muy buena. El equipo técnico de Canon siempre están aquí para ayudar. Tenemos contacto directo con ellos. No tenemos que pasar a través de ninguna centralita, sino que tenemos teléfonos directos del personal. Luego tendremos el equipo de mantenimiento del equipo, Josu, Manuel, que también están ahí para ayudarnos en lo que podamos. También tenemos directamente contacto con ellos. Judith, la Business Manager, la verdad es que ha estado con nosotros durante muchas semanas al inicio del equipo y la verdad es que es un encanto de persona y nos ha ayudado en todo lo que ha podido.